Muchas gracias por concurrir a esta conferencia donde justamente queremos informar de un programa muy importante que ponemos en vigencia, que es la provisión de agua para las diferentes escuelas, garantizando así las obras necesarias en estos próximos dos meses de más de 100 conexiones y provisiones de agua potable para las diferentes escuelas de la provincia de Misiones en un orden de necesidad y urgencia que se fue trabajando en un relevamiento realizado por el Ministro de Educación que nos acompaña en esta conferencia, el profesor Miguel Sedoff y todas las instituciones que están ligadas al trabajo y la tarea cotidiana en lo que hace al área de la educación. Por ello, también en el trabajo multidisciplinario contamos con la ayuda, el acompañamiento del EPRAC en el área donde tiene su jurisdicción de trabajo y vamos a garantizar que estas 100 primeras escuelas puedan tener el agua potable en condiciones óptimas para la vuelta al colegio. En este sentido, las obras contarán con perforaciones y pequeña red escolar sobre todo en el área rural, el mantenimiento de lo que hace a los tableros eléctricos de otras tantas escuelas que corresponden también a este esquema, vamos a trabajar en la provisión de agua segura en las que ya lo tienen y que necesitan un mantenimiento y vamos a disponer de un fondo necesario para todo lo que es el mantenimiento de las bombas y el equipamiento en los pozos perforados de las diferentes escuelas de la provincia de Misiones. En una tarea que lo vamos a realizar en conjunto con los 76, ahora 77 municipios de la provincia de Misiones. El tiempo de pandemias, un tiempo, como lo dije siempre, de grandes oportunidades. Nos da la oportunidad también de trabajar en una cuestión fundamental que es el de garantizar el agua segura para todos los alumnos misioneros.